Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma para Niños 2022 Día 30 El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 5 versículos del 31 al 47 El verbo en el que reflexionaremos es Dar testimonio Reflexión En el Evangelio de hoy Jesús habla sobre la importancia de dar testimonio Todos los católicos podemos dar testimonio de todo lo que Dios nos da y hace en nuestra vida ¿Qué es eso de dar testimonio? Bueno, pues es demostrar con nuestras acciones, palabras, pensamientos y actitudes que somos amigos de Jesús El reto de hoy es Comportarme todo el día como lo haría un amigo o amiga de Jesús Flor y Canto Santa María, Reina de la Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!